La zona norte del Valle del Cauca será el epicentro de los conversatorios ciudadanos. La gobernadora Dilian Francisca Toro y su equipo de trabajo están invitando a todos los habitantes del municipio de Cartago a otro encuentro participativo que se llevará a cabo el sábado 20 de abril en el Coliseo María Auxiliadora de Cartago. En este ejercicio estaremos con el alcalde de la ciudadanía para que nos presenten los requerimientos con los cuales sienten que Valle del Cauca va a llegar a otro nivel. Participemos de las mesas de los conservatorios que va a realizar la gobernación del Valle del Cauca en cabeza de la doctora Dilian Francisca. Eso nos permitirá a nosotros tener esa sinergia y ese trabajo en conjunto que queremos. Muy importante, estamos aquí participando de todos los talleres, de todo esto que la gobernadora nos ha permitido en este día compartir con la comunidad y con la Junta de Acción Comunal que es muy importante. De esta forma el gobierno del Valle avanza con los conversatorios ciudadanos en los 42 municipios del departamento.